Bueno, primero voy a un shot porque pues estoy nerviosa Y después pasamos a las preguntas, ¿va? ¿Les parece? Pero bueno, ¡salud! Shot para los nervios Uh, está bueno, está bueno Ok, empecemos con las preguntas Y bueno, la primera es, ¿de dónde eres? Entonces, pues soy de Cuernavaca, Morelos, México Así más específica, ya sé Siguiente pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 26, apenas cumplí Pero bueno, otro shot porque... Pues más shots, ¿por qué no? Siguiente pregunta ¿Eres soltera? Sí, sí, soy soltera Llevo toda la vida soltera O adiós Moni Sobria, sí A ver si al rato voy a poder con mi vida Pero bueno, es domingo A gusto No tengo nada que hacer De pueblo Sí, soy de pueblo Bueno, otro shot porque pues... Así es esto Ay, ese sí me costó, me costó Pero... ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Se me va la onda Ok, siguiente pregunta Sí, que estudié Estudié arquitectura de interiores Y una especialidad en project manager ¿Ando cruda? No, no ando cruda Ando fresca lechuga porque pues... Estaba un poco nerviosa por esto Entonces, saludos desde Chile Saludos Oye, qué lejos Salud por eso Yo aquí empezándome bien a gusto ¿Qué bebida es mi favorita? Uy, es que... Yo soy como... Como que tengo mis momentos, ¿no? Así de que de repente Soy de whisky De repente soy de... No sé, ahorita estoy como con el tequila Y el mezcal y así Me gusta mucho la cerveza Pero así de que un trago que yo diga ese Pues no, es como depende de mi humor ¿Qué tomo? Pues ahorita estoy tomando Este que les digo que me regalaron Y es un mezcalito Y también tengo aquí mi maestro Tequila Y cerveza Tengo muchas cosas aquí Es que... Pues para los nervios, ¿verdad? Una que es alcohólica Tiene que poner excusas para tomar A los nervios Mi trago favorito Las perlas Soy fan de la perla negra Ya saben Cosas pegadoras Exacto Salud por eso Está súper rico ¿Cuál es mi tequila favorito? Pues de todos, ¿eh? Pues ahorita traigo que el maestro Dobel Y el Don Julio y así Esos me gustan como... Porque para tomar shots y así solos Son como muy ricos Pero para preparar Pues siempre uso como José Cuervo Porque... No sé No sé Me gusta más como para preparar Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Cómo empezaste a hacer videos? Pues... Pues siempre que hacemos como reuniones o fiestas o así Como que me gusta... Soy como buena anfitriona Y yo modesta aparte Me gusta hacer como tragos y... No sé Como que... Compartir recetas y así Entonces pues surgió como... Ah, ¿por qué no hago algo de eso? ¿No? Ya que me gusta Por cierto Yo no estudié nada de eso No sé nada Es como lo que me gusta Y ya Eso les comparto Mi sabiduría Y ya Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido tu mayor oso en una peda? No, eso no lo puedo revelar ahorita Me voy a quemar yo solita Shotcito leo la siguiente pregunta Y ya vemos si me regreso a... A mi mayor oso de una peda Lomberita Salud El primero me lo tomé como agua El segundo más o menos Y ahorita ya Ya me cuesta No debería ser al revés Como más fácil Debería yo digo Salud por eso Todavía no me lo acabo Quiero decir Ok Siguiente pregunta ¿Por qué no he subido videos? Uy Esa pregunta me la temía Porque Lo pienso demasiado Y Y como fue mi cumpleaños Pues dije No voy a hacer nada Así es que Pues por eso Porque llevo como un mes Festejando mi cumpleaños Este Pero ya Ya voy a subir Pónganme como Sugerencias ¿Qué se les antoja? ¿Qué les gustaría? Qué pena Bueno ya Ya se me está subiendo La verdad Un poquito Pero Apenas llevamos Como que Tres o cuatro shots Entonces Yo aguanto Yo aguanto Salud por esto Está súper rico ese Pero sí Salud ¿Qué de la grave está esto? Yo estaba tan nerviosa Pero Qué bueno que se unieron A ver Pregunta Eso me gusta Preguntas Para eso estoy ¿Cuál es tu razón de ser? No sé Tengo una razón de ser Suena muy filosófica Así como Entonces ahorita Voy para arriba Voy para arriba otra vez Y pues Nada Estoy como Aprendiendo a vivir Con La pandemia ¿No? Salud por eso Qué pena Bueno y psicóloga Escrime tus penas Lloramos juntos Nos embriagamos juntos Podría ser Podría ser Mejor remedio para la cruda No sé Tú dime No lo he encontrado En mis 26 años de vida Y de Peda No he encontrado El remedio para la cruda O sea Tengo un lema Que me salió por ahí Cuando estaba como cruda Porque cuando estoy cruda Yo digo todas las verdades Así que Tengo una idea Buenísima Y la digo Y Una vez en mi cruda Dije así de Es que ya Tengo la solución Para la cruda Pues es Nunca dejar de estar Peda Es una buena solución Claramente Pero No creo que te funcione ¿Verdad? No, no es para todos Tampoco lo logré yo Pero sí Fue como de Nunca voy a estar No peda Esa es mi solución El tiempo te quita Todo Las penas La cruda El dolor El malestar Todo Información que cura La voy a vender Así como Money tips Tendría varios Money tips Así de No quieres estar crudo No dejes de estar Pedo Fin Bueno Perdimos a YouTube Porque mi iPhone Murió Salud Por eso Money Money tiene que aprender A no decir groserías Espacio libre de humo Libre de Parezco Anuncio De No sé Es que a veces Entra en mi money Sobrea Y dice cosas Así como Importantes Como No hay que Manejar Si bebés O no hay que No sé Pero a veces Entra monípeda Y ya valimos Ya valimos Ah es que no les he enseñado Donde grabó Les voy a enseñar Esto es como Disclosure Ok Está como Aquí En En mi jardín Entonces Pasan de que Trailers El camión De la basura Pasa todo el mundo Y hace mil ruidos Y así Entonces cuando grabo Es como de No se pueden callar ¿Por qué no sale esto? Ayuda Allá salió Este ¿Qué? Vives sola Pues Pues ahorita veo Con mi mamá Con mi hermana Con mis perros Con todo el mundo Salud Por eso Gusto culposo Que Neta Te da pena Bueno Salud Por eso Porque Porque Todavía no Me voy a ventanear Algún día Tal vez Pero todavía no Muy pronto Muy pronto Verdad o shot Ese me gusta A ver Verdad o shot La peor mentira Que has dicho Uy He dicho muchas mentiras La verdad Porque Crecen las mentiras Y así Y así Y aprendí No hay que mentir No hay que mentir Obviamente Obviamente lo hago De vez en cuando Mentiras Piados Pero ¿Quién no? Moraleja 20 No tomen Es alguien Castigándome Por mentir Era broma Era bebé Ok Ya regresó Mi voz Ay Qué pena Ok Tal vez Ya tenga que cortar Este live Ok Bueno Damos por terminada Siendo las 5.48 De la tarde Moni Sobria Ha venido A Concluir Este live Pronto Tendremos más Me gustó Me gustó Es como una Nueva dinámica Entonces No sé Si les gustó Mándenme Mensajes O lo que sea Y ya Concluimos Porque Ya estoy peda Salud Buen domingo Buen todo Bye Los quiero